21. Libre, y el amor es del siglo XXI. Aquí el sexo es libre, y el amor es caro. Donde perder el celular es más doloroso que perder la virginidad. Donde la modernización significa desnudez. Donde la moda es fumar y beber, y si no lo haces, estás obsoleto. Donde los niños coquetean y hacen comentarios sobre otras chicas. Donde si no engañas a tu pareja, es porque no eres inteligente. Donde el baño se convirtió en estudio fotográfico. Donde los templos se convierten en centros de encuentro. Donde la mentira se convierte en realidad. Donde las mujeres temen más a un embarazo más que al VIH. Donde el servicio de entrega de pizza llega más rápido que la ambulancia. Donde las personas se vuelven tóxicas cuando le dices sus verdades. Donde la gente le teme a terroristas y criminales más de lo que le temen a Dios. Donde las apariencias y la ropa decide el valor de una persona. Y tener dinero, es más importante que tener amigos o familia. Donde los niños son capaces de abandonar a sus padres, para vivir aventuras imposibles. Donde hombres y mujeres muchas veces, sólo quieren relaciones sin obligaciones, y su único compromiso, se hace posar para fotos, y publicar en las redes sociales, jurándose amor eterno. Donde el amor se hizo público, o una obra de teatro. Donde el más popular o el más seguido con más likes en fotos, es el que parece derrochar felicidad. El que pone fotos en lugares elegantes y moda rodeados por amistades vacías, con amores inciertos, y familias falsas. Donde la gente se olvidó de cuidar del espíritu del alma vacía, y decidieron cuidar y cultuar sus cuerpos. Donde vale más la pena tener el cuerpo deseado del mundo artístico, que un título universitario. Donde los jóvenes tienen miedo al matrimonio, pero les encanta tener relaciones. Donde el amor es un juego. Quien juega con la mente, siempre obtiene la felicidad, y quien juega con el corazón siempre se lastima. Donde las personas ya no buscan amor, sólo sexo. Donde la amante tiene todas las características de lo que no querías que tuviera tu pareja. Donde prefieres fallarle mil veces a alguien que te amó de verdad, para IR, detrás de la persona equivocada. Donde una foto en un antro tiene mucho más likes que una foto estudiando o practicando buenas acciones. Simplemente así. Así es el hermoso siglo XXI. Donde no importa quién seas de cualquier manera serás reemplazado, aquí sólo sobrevives si juegas con la razón, y eres destruido si actúas con tu corazón. En este mundo en constante evolución, es crucial recordar nuestros valores fundamentales. Ejercer el discernimiento, y mantenernos fieles a nosotros mismos, mientras navegamos por este mundo de cambio rápido, es esencial mantenernos fieles a nosotros mismos, y cultivar relaciones sinceras. La verdadera riqueza radica en momentos compartidos con nuestros seres queridos, y los valores que transmitimos a las generaciones futuras. Que quien tenga oídos escuche. Saludos.